Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 8, Texto 18 Traducción por su Divina Gracia Al comienzo del día de Brahma, todas las entidades vivientes se manifiestan del estado no manifiesto, y luego, cuando cae la noche, se funden de nuevo en lo no manifiesto. Texto 19 Traducción y significado por su Divina Gracia Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, todas las entidades vivientes pasan a existir, y con la llegada de la noche de Brahma, son aniquiladas irremediablemente. Significado Los poco inteligentes, quienes tratan de permanecer dentro de este mundo material, pueden ser elevados a planetas superiores, y luego, tienen que descender de nuevo a este planeta Tierra. Durante el día de Brahma, ellos pueden exhibir sus actividades en planetas superiores e inferiores de este mundo material, pero cuando llega la noche de Brahma, todos ellos son aniquilados. En el día, ellos reciben diversos cuerpos para las actividades materiales, y de noche, dejan de tener cuerpos, y más bien, permanecen encerrados en el cuerpo de Vishnu. Luego, a la llegada del día de Brahma, ellos se manifiestan de nuevo. Boutoua, Boutoua, palillate. Durante el día se manifiestan, y de noche, vuelven a ser aniquilados. Finalmente, cuando la vida de Brahma se termina, todos ellos son aniquilados, y permanecen en un estado no manifiesto durante millones y millones de años. Y cuando Brahma vuelve a nacer en otro milenio, ellos se manifiestan de nuevo. De esta manera, el hechizo del mundo material los cautiva. Pero aquellas personas inteligentes que emprenden el proceso de conciencia de Krishna, emplean la forma de vida humana plenamente en el servicio devocional del Señor, cantando, De ese modo, ellas se trasladan incluso en esta vida, al planeta espiritual de Krishna, y ahí se vuelven dichosas eternamente, sin estar supeditadas a esos renacimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!